de la tarde con un minuto. Bueno, ya vio usted estos temas de la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión para lo de los matrimonios. Diferentes puntos de vista, la intención es que tengamos información la mejor posible para que nuestros criterios, nuestra toma de decisiones, sea la más acertada. Temas como este, que platicábamos al principio del programa, son también el del medio ambiente, el de la ecología, qué está sucediendo en las grandes ciudades de la República Mexicana, dígase Monterrey, Guadalajara, Saltillo, en el caso de la primera Monterrey y de la última Saltillo, ciudades construidas prácticamente en el desierto, pero que monitoreos recientes dan la información de que son de las ciudades más contaminadas de la República Mexicana, inclusive rebasando al Distrito Federal o a la Ciudad de México. El día de hoy en la Ciudad de México se presentaron niveles de contaminación de ciento setenta y puntos de ozono. ¿Qué significa esto? Por principio de cuentas que la calidad del aire que estamos respirando quienes estamos en esta gran ciudad corremos peligro con con esa calidad del aire. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno, los gobernantes, aquellos funcionarios públicos que tienen a su cargo vigilar y preservar por una parte la seguridad y por otra parte la salud de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, de todas aquellas personas que llegan a esta gran ciudad de México, ya no solo al Distrito Federal, sino a la metrópoli, en esta zona que representa prácticamente veintidós punto cinco millones de habitantes, con un parque vehicular de más de cinco millones y medio de vehículos. El día de hoy me acompaña, como es costumbre, los viernes, Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, para que platiquemos precisamente sobre cómo se podría solucionar esta crisis ambiental. Marcelo, Fabián, te agradezco muchísimo el que nos acompañes como cada viernes. Gracias a ti, Eduardo, es un gusto poder estar en tu programa con tu audiencia. ¿Hay posibilidad de salir de esta crisis ambiental? Ya no en la República Mexicana, por lo menos en esta gran ciudad de México. ¿Qué cambios habría que hacer al al sistema? Mira, yo creo que no solo tiene que haber posibilidades, sino que es una cuestión de supervivencia. O sea, no podemos mirarlo como algo que no se pueda resolver, que no podemos hacer nada, o que es normal, porque no solo no es normal, sino que esto mata gente. Entonces, yo propongo hoy un ejercicio de mayéutica, así de pregunta y respuesta, como decía Descartes, ¿Qué pasa? Y me gustaría que pudiéramos mirar no solo el origen, las causas, sino cuáles son las instituciones o las autoridades que deberían hacer algo y no lo están haciendo, ¿por qué no se resuelve la crisis ambiental a pesar de lo hoy no circula, que es la única gran medida que han tomado, digamos, para contener esta crisis? Mañana va a haber, perdóname que interrumpa, pero voy a acotar, mañana sábado va a haber un doble hoy no circula, ¿no? No van a circular los vehículos que tienen calcomanía roja y la azul. En esta situación se van a suspender el que circulen un cuarenta por ciento de los vehículos que conforman el parque vehicular de toda la zona conurbada o de esta comisión del medio ambiente de la megalópolis le llaman, ¿no? Realmente el suspender el que circulen los vehículos contribuye a solucionar el problema porque nos decían que apenas representa menos de un veinte por ciento de la calidad del aire las emisiones que tienen los vehículos particulares. Bueno, esa es una clave, o sea, incluso especialistas de la OMS han dicho que el hoy no circula es una vallaspirina, ¿no? Es una curita, han dicho. Como una tomada de pelo, ¿no? Sí, como una medida que es insuficiente, para decirlo en términos políticos, correctos políticamente. Lo que yo propongo es que miremos qué hacen los distintos actores sociales, o qué están haciendo, inclusive la prensa, para resolver el problema. Hace un tiempo me invitaron a una conferencia en el Politécnico, donde el tema central pasó a ser, aunque originalmente era Juliana Sanz, la inteligencia colectiva. Bueno, yo me pregunto, para cómo está funcionando la crisis ambiental en la megalópolis, para la cantidad de personas afectadas, que son como 20 millones, son más de los 9 millones que viven en la Ciudad de México. ¿Podemos hablar de inteligencia colectiva? ¿Podemos hablar de que los distintos mecanismos de la sociedad van cumpliendo sus roles y van saneando lo que es una crisis para que todos estemos bien, para que se pueda respirar bien, para que no haya estos niveles de contaminación? Bueno, indudablemente no. Y en eso hay distintos actores sociales. Están las autoridades, está la prensa, está la sociedad civil, está la población en general, están los profesionistas, están los transportistas, y si hay que preguntarse qué hace cada uno. O sea, en cuanto a las autoridades, en la mayoría de los casos se hacen los que la Virgen le habla. Han tomado una medida contundente contra los vehículos que es el hoy nos circula, y el doble hoy nos circula. Y llevamos prácticamente 50 días, si no me equivoco, de esta medida, y los niveles de contaminación siguen igual. O mayores. O mayores, y en un sentido estricto, la crisis probablemente sea mucho peor, porque muchísimos días han dado mediciones oficiales de que quedamos a dos, tres, cuatro, cinco, siete puntos de ozono, de llegar a la contingencia, a la declaratoria de contingencia. Y se da, se presta susceptibilidad o muchísima gente no lo cree, porque qué casualidad que siempre quedamos a dos o tres puntos. Si en realidad lo están manipulando, bueno, ¿cuál sería el nivel de despropósito político, de crisis política, si la crisis ambiental o las contingencias tuvieran que ser declaradas mucho más a menudo? Esa es una parte. La otra parte es que, por ejemplo, podemos preguntarnos qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un foro, junto con el Senda, donde concluyeron que la crisis ambiental o la contaminación sí viola los derechos humanos. Pero ahí se quedó. Digamos, esa fue toda su gran labor para resguardar los derechos de la salud de por lo menos 20 millones de personas. Nosotros hicimos 12 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que involucran la Semarnat, al gobierno del Instituto Federal. Y hasta hoy no hemos visto que se dé por enterada la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la crisis ambiental es hoy como para emitir recomendaciones urgentes en función de esta medida, de esta crisis. Por ejemplo, la Semarnat plantea que verifiquen los camiones o poner en vigencia la norma 044 en el 2018 equiparándola con estándares iguales a los de la Unión Europea o Estados Unidos. Pero el problema lo tenemos hoy. Y además no es en la Unión Europea o en Estados Unidos, es en México. Exacto. Los parámetros deberían ser parámetros para la Ciudad de México y de la Ciudad de México, porque un estándar europeo donde a lo mejor en esa zona no haya la cantidad de vehículos o de industria o los vientos predominantes sean mucho más fuertes o mayores que en esta Ciudad de México. Exacto. Pero además, en esta crisis, hablar de que lo van a poner en vigencia en el 2018, bueno, habla en las claras de falta de responsabilidad del funcionario público, de un nivel de desidia bastante irracional, digamos. En este sentido, si miramos otros actores sociales, como el Senado, la Cámara Diputado, podemos preguntarnos qué están haciendo. En el Senado, por ejemplo, está el senador Francisco Burqués, que preside la Comisión de Desarrollo Urbano. Bueno, es uno de los que había que preguntarle en tres años qué han hecho, porque él propicia menos normas, cuando en realidad ni siquiera se respetan las que hay. Está Jesús Casillas, por ejemplo, el senador que es presidente de la Comisión de Movilidad, él está encargado de los temas de Zapopan, y parece que no estuviera enterado de lo que sucede en la megalópolis. Y en tres años, ¿qué hizo la Comisión de Movilidad? Han promocionado la bicicleta. Bueno, está claro que es una medida que no alcanza para nada. O sea, puede alcanzar para la foto. Y lo que ha propiciado esto de la bicicleta, de promover la bicicleta, al menos en la Ciudad de México, han sido más muertes y muchas más personas acaban en el hospital, ¿no? Sí, por la falta de planeación, por la... Infraestructura. Exacto, por la falta de... Y de conciencia social de quienes manejan las bicicletas y de quienes manejan vehículos, ¿no? Exacto, correcto. Entonces, es una situación grave porque los distintos actores sociales que vemos que tendrían que tener que ver con el tema, están absolutamente tranquilos diciendo, bueno, vamos a verlo en las próximas semanas, la Semarnat en el 2018, las comisiones tienen, el Senado, por ejemplo, tiene un presupuesto enorme y si decimos, bueno, ¿qué han hecho? Pues no han hecho nada. Y ni siquiera han comunicado, ¿eh? Porque la población no está enterada de cuál es el problema en sí, cómo contextualizarlo y proponer una una tesis, una teoría de cómo solucionarlo, no lo tenemos. No han comunicado porque no están ni enterados y en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es otro organismo enorme, con un presupuesto enorme, que, bueno, de vez en cuando saca una recomendación para no perder vigencia, digamos, pero en casos como esto, que es una situación crucial, que todo el mundo reconoce que afecta a la salud, ellos están durmiendo. Entonces, hoy nosotros mandamos un tuit que dice, esperamos que los que trabajan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestren que sirven para algo más que para cobrar. No queremos ir respetuosos, pero no vemos que hagan otra cosa que cobrar en una crisis como esta. Mira, yo te voy a comentar, Marcelo Fabián Monjes, que en mil novecientos, ¿qué fue esto? Mil doscientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y seis, por ahí de estos años, salió una noticia de que en la Ciudad de México se empezaron a encontrar pajaritos muertos tapizando el asfalto. Y no salió, no pasó más allá de la nota de que se había dado el fenómeno y no sabía bien a bien por qué se había dado. Se presumía sobre los niveles y la cantidad y la calidad del aire, pero nunca se determinó específicamente por qué habían fallecido estos animalitos. Ya hace entonces, ¿qué te gusta? Treinta y seis años, treinta y cuatro años en el menor de los casos, se nos habían presentado avisos de la contaminación, pero aún antes, en el año de mil novecientos cincuenta al mil novecientos cincuenta y seis, la Ciudad de México padeció efectos de contaminación muy fuertes y en ese tiempo no había los vehículos que existen ahora. Los vehículos a gasolina eran extremadamente escasos, el parque vehicular de la gran Ciudad de México no alcanzaba más de mil vehículos en toda la extensión, treinta y dos kilómetros de largo por unos treinta kilómetros de ancho, en ese tiempo la Ciudad de México con toda su zona rural. Ya desde mucho antes, en la época de la colonia, se hablaba de la contaminación que se generaba en el Valle de México, esto producido por los vientos que traían tierra, polvo de todas las zonas conurbadas. En este caso me estoy refiriendo al tema del medio ambiente meteorológico, donde los vientos de por sí traen esa contaminación al Valle de México que es como una olla, está rodeado por cerros, montañas que no permiten que corra libremente el viento como para dispersar los contaminantes. Desde ese entonces hasta ahora seguimos con los mismos problemas y con los mismos temas. Ahora magnificado, ¿por qué? Porque está saturada toda la zona conurbada de grandes industrias, cementeras, industria que pintan vehículos al aire libre, que obviamente están generando una cantidad de contaminantes, que muchas veces parece imposible liberar. En la óptica de conciencia y dignidad, ¿a dónde debemos irnos? Yo creo que tenemos que asumir que es un problema de hoy, primero. Independientemente de la historia, ¿por qué? Porque en la colonia sí puede haber habido una tormenta de tierra, alguien lo puede haber nombrado como contaminación, era una ciudad totalmente distinta hasta 1950 hubo canales que llegaban a la merced, que venían a Xochimilco. Esta ciudad con los canales tiene que haber sido una ciudad muy linda, todos esos ríos los fueron tapando y yo creo que... Fueron entubando como el viaducto, río Piedad, ese era un río, o lo que es ahora Calzada Melchor o Campo, que venía desde el aeropuerto de la Ciudad de México, pues era también un río, un río importante que ahora está entubado. Bueno, en distintas épocas el problema fue creciendo, se fue agrandando y yo creo que no se implementó en ningún momento grandes soluciones para decir, a ver, vamos a abordar este tema y vamos a tener estas previsiones, estas soluciones y vamos a encargarnos de tomar todas estas medidas para que no pasen, pero un conjunto de medidas. Creo que el único que probablemente planteó soluciones contundentes realmente como para resolver el tema fue Berto Castillo con su proyecto de los grandes ventiladores y de un agujero en el ajusco para direccionar la contaminación para que saliera por ahí, que nunca se hizo. No, hay que además la tecnología, yo creo que van a pasar otros 200 años para que exista la tecnología para hacer lo que él pretendía, ¿no? Montar grandes turbinas es prácticamente imposible de hacerlos, uno por el tamaño, otro por la tecnología que se requiere. Imagínense perforar el cerro del ajusco, hacerle un gran boquete o quitar el cerro del ajusco donde está para generar esas corrientes de aire, implicaría también un ecocidio porque este cambio del ambiente o del ecosistema implicaría también que lesionaran a otros seres vivos y a otras condiciones meteorológicas que se dan precisamente por la conformación que tiene el Valle de México, ¿no? Bueno, aunque lo de voltear un cerro se hace en autopistas, se hacen distintas obras, pero si a eso le sumamos 19.000 árboles instalados en tres años por el gobierno de la ciudad, los camiones que contaminan, la calidad del agua, la calidad de las gasolinas, la extracción del agua que realizan en la Ciudad de México. El tema del cambio climático porque yo sí siento que en la Ciudad de México hace un calor que en diez años atrás no hacía. Entonces, todo ese conjunto de cosas hacen que que vayamos a tener una cantidad de muertos que van a ser incalculables en los próximos meses o en los próximos años porque a ciencia cierta no se puede medir, no se puede determinar quién ya venía enfermo, quién lo afectó del todo, quién se terminó muriendo. En este sentido, hay que tener en cuenta otros estudios, por ejemplo, hay un estudio que dice que en la Ciudad de Buenos Aires en tiempos normales mueren 500 personas por día, por ser una ciudad grande, no tengo el dato de cuánto muere en la Ciudad de México, pero en tiempos en donde hay olas de calor mueren 700 personas por día. Esto es una consecuencia exclusivamente del calor, también provocado por el cambio climático, porque hace un calor que antes no hacía. Sí, y hay que tomar también en consideración, Marcelo Fabián, que el planeta Tierra, cada ciclo o periodo va cambiando el ángulo en que gira el planeta. O sea, su ángulo de rotación hace unos años, no sé si recuerdas, varió prácticamente un grado. ¿Qué implica esa variación de un grado? Pues que también tienen que cambiar un grado los polos, ¿no? Y ya habíamos comentado en alguna ocasión que se estima que cada, entre cada 100 años y cada 500 años, también hay un cambio de los polos magnéticos del planeta Tierra. Es decir, el norte se convierte en sur y el sur en norte. Eso también produce cambios climáticos. Sí, ahora, por ejemplo, acá tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud que prevé que entre el 2030 y el 2050 el cambio climático causará unas 250 mil defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, al paludismo, la de arrea, al estrés calórico y una serie de consecuencias del cambio climático. Pero, para no irnos tan lejos, para no ser tan científicos, que sí estaría bien serlo, pues en la Ciudad de México todavía no pueden coordinar los semáforos. Hoy sigue habiendo retenes debajo de los puentes vehiculares. ¿Siguen las obras en todas las avenidas y en las calles? O sea, estamos en contingencia grado dos y acabo de pasar por constituyentes y sigue el gobierno del Distrito Federal con sus obras, arreglando las calles, abriendo huecos, metiendo camiones de volteo, y dice uno, ¿cómo es posible que al ciudadano se le obligue a cumplir con la norma cuando la autoridad no la está cumpliendo? Así es. Y en este sentido yo propongo mirarnos como sociedad, es decir, cómo funciona cada actor social, incluida la prensa, ¿no? O sea, el día que nosotros hacemos la conferencia de prensa dando a conocer las 12 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la mandamos a un medio de televisión importante, y ese mismo día ellos en vez de sacar lo nuestro, entrevistan al titular de la Semarnat, y entrevistan a Héctor Serrano, ¿cómo funciona? Yo creo tener claro cómo funciona. Llaman y le dicen tenemos esto, ¿cuál es su opinión? Para ser prolijo y no decirle tenemos esto, a ver cuánto nos dan a cambio. Y los otros le dicen, no, mejor saquen esto, y le pasan una lana, como todos sabemos cómo funciona. Y el resultado es que ese medio periodístico enorme no nombra nunca la autoridad que es responsable, o no le dice, o no tiene los pantalones para decirle, no es un medio, son muchos, para decir, a ver, señor secretario de la Semarnat, ¿por qué usted quiere dejar para el 2018 una norma que hace falta para hoy? La verificación de los camiones. A ver, señor jefe de gobierno, ¿cómo es que no circulan los carros y eso medida para contener la crisis ambiental y lleva 19 mil árboles talados y continúa la tala de árboles? Pero no, eso no lo hace nadie. Y hoy nos enteramos de que hay ya una propuesta para crear un impuesto a todos los vehículos que circulen en la Ciudad de México y un impuesto especial a la gasolina. La gasolina de por sí en la República mexicana es la gasolina más cara del mundo. No hay lugar en el mundo donde se pague estos precios por gasolina. Bueno, quieren generar un impuesto especial para las gasolinas, para aquellos vehículos que circulen en la gran ciudad de México. ¿A dónde nos va a llevar? Yo creo que es la única mentalidad recaudatoria con la que manejan esto. Es que dicen que no tienen dinero para poder echar a andar los programas que permitan combatir el cambio climático y la contaminación que está viviendo la Ciudad de México y que mediante estos nuevos impuestos van a recaudar lo necesario para hacer lo que se necesita. Eso es mentira, eso es sencillamente mentira, porque si fuera una cuestión de dinero, para empezar la gente pondría el dinero y preferiría respirar aire puro e incluso poder circular. Si la gente pusiera el dinero, lo que veríamos es un montón de políticos que se llevarían el dinero, como pasa siempre. Nuevos ricos. Bueno, nuevos ricos y ahí la crisis ambiental y nuevo transporte público que contamina, como los RTP. En esto hay una falta de inteligencia que no se puede creer. O sea, desde la razón no se puede creer. Mirá, Eduardo, la definición más sencilla de inteligencia dice que es la forma adecuada de resolver una situación. Por la capacidad de adaptarse al medio ambiente, ¿no? Bueno, acá somos ejemplos de que inteligencia colectiva no hay ninguna. O sea, ni de las instituciones, ni de las autoridades, ni de cómo funcionamos para resolver esto como sociedad. Quieren el gobierno de la ciudad, por ejemplo, fue a pedir a Hacienda dinero para transporte público y quieren reemplazar el trolebus que es un, que es eléctrico y que no contamina. Aunque sea viejo y sea un cachorro. Reemplazar por vehículos diésel, que el diésel contamina a lo mejor no con ozono, pero sí con partículas de manera pavorosa, ¿no? Lo que hay que reemplazar son los vehículos diésel. No, yo mira, creo que lo que hay que reemplazar, Marcelo Fabián Monquez, presidente de la Fundación de Conciencia y Dignidad. Serían muchas autoridades. Y con conciencia te lo digo, lo que hay que reemplazar es a todos esos funcionarios corruptos que no tienen ni una pizca de ética para defender los derechos de todos los ciudadanos, que sólo están pensando en su bolsillo y en la forma de asegurar a sus familias y a las familias de sus familias, pero no piensan en las necesidades del país. Probablemente lo que hubiera de hacerse es darles una patada por el trasero y mandarlos con Donald Trump, ¿no? Que se vayan a vivir ahí con él. Es que legalmente sí incurren en responsabilidades. Un delito. O sea, en un montón de delitos que podrían ser, si en este país funcionara la justicia, perfectamente imputables al titular de la Semarnat, a los titulares del gobierno del Distrito Federal, a los distintos funcionarios que son omisos o son negligentes o siguen prefiriendo a hacer negocio en vez de implementar medidas que resuelvan el problema. En ese sentido también yo propongo que nos miremos como sociedad. O sea, ¿qué hace el ciudadano común? El ciudadano común en general se molesta por no circular. Pero no veo nadie indignado por respirar algo que lo está enfermando. Bueno, que yo te diría, a lo mejor no lo manifiestan hacia afuera, pero en el interior sí lo estamos pensando. El hecho de que salga uno de casa y empiece a tener ardor en los ojos, molestia en los oídos, comezón y picazón en la piel, ya nos está dando un indicio el cuerpo de que la situación no se puede seguir tolerando. Bueno, ahora desde lo individual, desde el sentido de supervivencia propio, lo inteligente es hacer algo. En este caso estamos haciendo algo. Lo inteligente sería que esos 9 millones de personas que viven en la Ciudad de México, los 20 que viven en la zona conurbada, que suman con la zona conurbada, se expresen, salgan a la calle y le exijan a esas autoridades o que hagan lo que corresponde o que se vayan y lo reemplacen. Bueno, que muchas veces ese tipo de manifestaciones vuelve a caernos en lo mismo de complicar la situación. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es retrasar el pago de impuestos, ¿no? No contribuir, obligar al gobierno a que no reciba impuestos, bueno, que genere las demandas en contra de todos los ciudadanos. Como el libro, ¿no? Decía, fue Fuente Ovejuna, señor. Sí, o sea, puede haber muchas medidas, pero la sociedad civil en este caso tiene que tomar la iniciativa. Digamos, estamos viendo una clase política que no aporta, que no le importan las consecuencias de esta crisis ambiental y que están especulando a ver cómo hacen negocios y buscando las soluciones para ellos, para hacer un negocio tranquilamente. Y mientras llevamos cincuenta días, del hoy no circula que no resuelve nada y la contaminación es cada vez peor. Ahí está la información. Marcelo Fabián Monge, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy y le entramos la próxima semana más a fondo al tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Porque hay muchísimo que rascar. Y sí, habría que luchar hasta que se resuelva, pero estamos antes del comienzo. Bueno, mire, el punto crítico es precisamente...